Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien, pues vamos a hablar un poquito del coronavirus, ¿no? Bien, no hay que tomárselo a risa. Hay que tomar las precauciones que dice la Organización Mundial de la Salud, como es el lavarse habitualmente las manos con jabón, agua con jabón, claro, evidentemente, o con el líquido este con alcohol, ¿vale? Tener una distancia con las personas de más de un metro mínimo, un metrito, para que no llegue la saliva de esa persona. ¿Y qué más han recomendado? ¿Qué lo está leyendo? Lavarse las manos... Ah, la tos, importante. Usar codo, ¿vale? Imagínate como el colega de los chavales ahora, pues vamos a intentar no estar en zona que haya mucha gente y aprovechar para estar en la casa. Leer un libro, ver una serie, ver mis vídeos de YouTube, todas esas cosas. Es que esto se está propagando con... Tiene mucha virulencia y nada, ¿qué vamos a hacerle? Más cositas, más cositas. Pues hasta que no saquen una vacuna o algo, no tenemos nada que hacer. Así que... Eso. Que... Ya sabéis. No saludarse, no darse las manos, no darse besitos, aunque aquí en España somos un mundo de asusión. Pero bueno, hay que aguantarse un poquito. Lavarse las manos, metro de distancia. O sea, no está donde haya mucha gente. Entonces esas cositas, pues nos ayudarán a que esto no se propague. Porque está siendo... Jodido. Pero bueno. Hay que hacerle caso a la autoridad sanitaria y evitar, sobre todo, el contacto con personas mayores, que son los que más lo sufren. Y... También con los diabéticos. Hay... Bueno, gente que tenga problemas de... Problemas respiratorios. Eh... Que acaba de ser una neumonía o que tengan... Pero esas cositas. Yo no soy médico. Pero... Hay que informarse y... Yo lo primero que he hecho ha sido eso. Mirar la página de... La Organización Mundial de la Salud. Ve cuáles son las recomendaciones y os las estoy diciendo. Eso. Recordad. Lavarse las manos. Importante. Eh... Con agua y con jabón. Con el... Liquidito este de Arcox. Eh... No... No saludarse. Hola. Y... Ya está. Eh... ¿Qué me hemos dicho? Lo quiero recalcar para que no... Para que no se olvide. Vamos a empezar otra vez al principio. Venga. Eh... Hemos dicho. Lavarse las manos. Importantísimo. Porque después las manos van al pan. Eh... El contacto con las personas. Un metro de distancia. Eh... Evitar la zona de aglomeración de gente. Más cosas. Más cosas. Javier. ¿Qué? El contacto con las personas mayores y gente que tenga problemas... Que tenga enfermedades respiratorias, diabetes también. Que me lo ha dicho un amigo que es médico. Mmm... Y aprovechar el tiempo para estar en la casa. No salir. Así evitamos... Contagiarnos. Y... Si estamos con el virus y no lo sabemos, evitamos contagiar a otras personas. Eh... Hay que... Ya cuando suban las temperaturas se supone que el virus se muere. ¿Qué hacemos? Pues eso. Lee libros. Cultura. Ve serie. Al que le guste. Ve los vídeos de YouTube. Y ya está. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Esto es así? Bueno, pues... Compañeros y compañeras. Nos vemos. Compañeros y compañeras. Gracias.